Dolofín alivia el dolor de forma eficaz. Dolofín de Laboratorios López presenta La Crónica. Bienvenidos a La Crónica. Gracias a Dolofín, la fórmula de Dolofín te da un alivio rápido contra ese dolor de cabeza. Después de un adiós entre lágrimas del Barcelona, Messi fue todo sonrisas cuando firmó un contrato por 41 millones de dólares al año con el PSG. Dejando a un lado el número 10 y asumiendo una nueva identidad con el número 30. Se ha estimado que como el número 10 del Barcelona, Messi fue responsable de generar, ojo con esto, un tercio de los ingresos directos e indirectos del Barcelona. Un tercio. Se espera que su efecto en los ingresos del PSG sea como mínimo impactante. Según el presidente del equipo, Nasser Al-Khelaifi, el martes por la noche, después de que se anunció el nuevo contrato de Messi, el PSG puso a la venta 150 mil camisetas con el número 30 de Messi. Se agotaron en 10 minutos. La locura inicial recuerda el traspaso del ex delantero Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a la Juventus en el 2018. Cuando Ronaldo fue a la Juve, vendió 520 mil camisetas en las primeras 24 horas. Hicieron casi 7 millones de dólares en un día. Pero eso no iba a cubrir la tarifa de transferencia de 100 millones de dólares, ni su salario de 36 millones de dólares al año. Dan Conn, gerente general de una agencia de valoración de patrocinios deportivos con sede en Inglaterra, estimó que Ronaldo ayudó a aumentar la base de fanáticos de la Juventus en un 18%. Dice Conn, lo que creemos es que cuando vemos la diferencia en número, la diferencia en tamaño, la base de fanáticos de Messi versus Ronaldo, creemos que Messi tendría un efecto más grande. Creemos que Messi incrementaría la base de fans en un 20,4%. Conn, mide el impacto del jugador de tres maneras. Valor de patrocinio, valor de exposición y valor de propiedad intelectual. Ese valor de propiedad intelectual está esencialmente vinculado al tamaño de la base de fanáticos. Cuantos más fanáticos apoyen a un club o a un jugador en particular, tienen un sentimiento de consumidor más positivo hacia ese club. Y por lo tanto, la capacidad de una marca como, por decir algo, el Banco Nacional de Qatar, de usar las marcas y logotipos del PSG y así sucesivamente para asociarse con ellos directamente o indirectamente con personas como Messi. Eso es muy poderoso, ¿eh? Esto también se aplica a los patrocinadores más establecidos. Los patrocinadores del PSG, Nike y la marca Jordan, han llevado a la marca del PSG a la moda de lujo y alta gama. Agregar a Messi a eso probablemente ayudará con la oportunidad de crecer incluso aún más a Nike. El acuerdo anual de 94 millones de dólares entre Nike y el PSG se renovó en enero de este mismo año. Cachín, cachín. Lo que el PSG debe determinar ahora es si el éxito de marketing podrá llegar a compensar un posible fracaso en cancha. Esto ha sido La Crónica de hoy.